Una vez me desperté, no estaba más a mi lado Pensé que suerte, por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una historia Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos putos pa' la hora de la cena Dolgo pesado corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas tan ready para mover el culo Vienen de cinco, lo rechazo de a uno De todas esas fecas no me queda ninguno Tú cojo un boni, lo juro Estamos listos pa' romper la discoteca Manos arriba las que fuman pa' que prendan Real chica se quede en lo falso, en la puerta Esta noche pa' zafarnos, bien perra Esta noche métele, DJ profesor vele Todas están mirándote, bebé tú estás muy bella Desácate, la noche es de ella paleta Dale paleta, toda la noche entera La vida es una, no, no te espera Todo se cura cuando perrea Dale hasta abajo, bebé sin cama Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos putos pa' la hora de la cena Dolgo pesado corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas están ready para mover el culo Vienen de cinco, lo rechazo de a uno De todas esas fecas no me queda ninguno Tú cojo un boni, lo juro Todos dicen guau, guau Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con todas sus babies Ey, y el outfit con todo mis nenas Todas dicen guau, guau Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con todas sus babies Y el outfit con todo mis nenas Si yo me desperté Yo estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú Con solo una story Voy a romper el party con todas mis nenas Llegamos putos pa' la hora de la cena Un flow pesado corriendo por las venas Vamos a partir la escena Todas están ready para mover el culo Vienen a cinco, lo rechazo de a uno De todas esas fecas no me queda ninguno Tú con boni, lo juro Play animal Play lady, lady La becky Me rilla Me cierra Becky, becky, becky La becky Lo de la espada, mami No, 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 no Gracias por ver el video.